Buenas tardes, buenos días a todos. Hoy les tengo preparado otra clase para poder trabajar el cuerpo en general, tener mayor autonomía y estar cada vez mejor. Vamos a hacer nueve ejercicios en forma de circuito alternando entre ejercicio de pierna, ejercicio de brazo, tren superior y zona media. Entonces hacemos el uno de piernas, el dos de brazos, el tres de abdominales y así hasta hacer los nueve ejercicios. Vamos a hacer en total tres ejercicios de pierna de tren inferior, tres de tren superior y tres de zona media, para que sea todo armonioso. Hoy vamos a utilizar distintos elementos, ya saben pueden ser discos o botellitas de agua, vamos a utilizar la silla, vamos a utilizar una colchoneta, esterilla y hoy vamos a incorporar una banda elástica. Puede ser una goma, una banda elástica, el que no tiene lo puede hacer con las botellitas, no hay problema, pero el que tiene una banda elástica en casa, que en su gran parte todos tienen una banda elástica, nos va a venir muy bien. Bien, como siempre, comenzamos con la entrada en calor, el entreno propiamente dicho, los nueve ejercicios y finalizamos con la vuelta a la calma y la relajación con estiramientos, muy importante siempre. Y recuerden la botellita de agua para ir hidratándonos. Comenzamos la entrada en calor, hombros atrás, recordemos siempre inhalar, exhalar, inhalo por la boca, en la nariz, exhalo por la boca, perdón, inhalo la nariz, exhalo boca, bien los hombros, ejercicio bueno, para las contracturas, cojo aire, cojo aire, inflo el pecho, perfecto, brazos arriba chocan, abajo, dos, elevamos nuestra frecuencia cardíaca, con la movilidad articular de brazos, hombros, toco los hombros, buen ejercicio, movimiento de brazos adelante, uno y uno, como si estuviese tirando una piña, o queriendo tocar algo, uno y uno, bien, brazos de pecho, seguimos moviéndonos, la entrada en calor, bien, uno adelante y uno atrás, balanceo, puedo hacerlo dinámico o más lento, cada uno decide, bien, vamos con el cuerpo, la zona media del cuerpo, entrándolo en calor, unos saludos cortitos, arriba y abajo, dos, tres, cuatro, otro, un poco de rotación, de un lado, hacia el otro lado del pecho, hacia un lado, hacia el otro lado, también inclinaciones laterales, para la columna, y vamos a ir dándole un poquito de movilidad articular a las vértebras lumbares, bien, vamos con los pies, me apoyo contra la pared, muevo el tobillo, el pie hacia un lado, hacia el otro, arriba y abajo, me apoyo, me cojo de la pared, así no me caigo, tengo mayor equilibrio, cambio de pierna, círculo, para el otro lado, arriba y abajo, podemos hacer lo mismo con las muñecas, yendo hacia arriba, y hacia abajo, hacia un costado, hacia el otro costado, vamos con la cadera, círculo, tres, dos, uno, para el otro lado, tres, dos, uno, si quiero puedo un poquito de rodillas, al pecho, un poquito de talones, y ya estamos, cojo aire, cojo aire, por último, contra la pared, semicírculo, sin pasar por detrás, ni mirar por arriba, nunca vio para arriba, nunca paso por detrás, para no comprimir las vértebras cervicales y mareando, es de un lado a otro, de un hombro a otro, y de abajo hacia adelante, siempre en movimientos suaves y lentos, cuando hablamos de las cervicales, respiro, bien, para el primer ejercicio, vamos a utilizar la silla, ejercicio que alguna vez hemos hecho, y nunca hay que dejar de hacerlo, hay que practicarlo en casa, porque siempre nos vamos a levantar, y a sentar de un lado a otro, y trabajamos mucho las piernas, los glúteos, saco culo, espalda derecha, me siento, me siento, y voy a hacer sentadillas, puedo hacerlo con los brazos, con el peso de los brazos, o puedo coger una mancuernita, una pesa, un disco, o una botellita, en este caso lo voy a mostrar con peso, el que quiere lo hace sin peso, y comenzamos, primer ejercicio de sentadillas, 1, saco culo y me siento, espalda derecha, 2, cojo aire, 3, saco mucho culo, espalda derecha, 4, 5, 6, 7, los brazos a la altura de los hombros, no arriba, aquí, 7, 8, cojo aire, 9, 10, abajo, muy bien, recuerden que cuanto más lentos hago los movimientos, más controlados, mejores, aflojo, ahí tenemos el número 1, que era de piernas, perfecto, utilizamos silla, utilizamos botellitas de agua, pesitas, quiero que entre ejercicio y ejercicio, haya una pausa, no quiero que hagan todos seguidos, recuperamos la frecuencia cardíaca, bandita elástica, el que utiliza la bandita elástica, se pone sobre la bandita elástica, ejercicio de bíceps, cuanto más flojita la banda elástica, menos me cuesta hacer el ejercicio, cuanto más cortita y más tirante, más cuesta, voy a hacer bíceps, espalda derecha, bien, y, los coditos pegados al cuerpo, no se abren, sobacos cerraditos, y, uno, los puños a los hombros, y bajo, cojo aire, tres, miren las respiraciones, cuatro, cinco, coditos cerrados, seis, miren de frente, siete, ocho, nueve, como cerrado, recuerden, diez, aflojo, relajo, este mismo ejercicio, dirán, no tengo bandita elástica, no importa, cojo los discos, o las pesitas, o las botellitas de agua, y lo hago de la misma manera, con las botellitas de agua, perfecto, recuerden, aflojo, trabajé los brazos, aflojo los brazos, trabajé las piernas antes, recuerden que hicimos esto, cadera para aflojar, ahora, relajo los brazos, me tomo, treinta segundos, entre ejercicio y ejercicio, hay quien puede tomarse, y necesita más, para recuperar la frecuencia cardíaca, bien, vamos con el tercero, dijimos, piernas, hicimos sentadillas, dijimos brazos, el segundo, bíceps, el tercero, para abdominales, zona media, abdominales, y para vertebrales, lumbares, vamos a hacer, rotaciones, para este ejercicio, estaría bueno, que se apoyen contra una pared, ahí, como yo, una pared, puedo hacerlo, con un disco, profe, sí, puedo hacerlo, con un disco, y sin disco, también, entonces, quiero que, con los brazos extendidos, hagamos rotaciones, comienzo aquí, y hago, uno, dos, tres, toco un lado, y el otro, cuatro, cinco, seis, puedo hacerlo sin disco, con las dos palmas juntas, siete, ocho, nueve, siempre el hombro, un hombro en la pared, apoyo el otro hombro, diez, otra forma de hacerlo, también, variante, uno, y vuelvo, dos, y vuelvo, perfecto, masajeo el abdomen, respiro, aflojo hombros, recuerden, hidratarse, cojo un vasito de agua, tome un poquito de agua, camino, no está mal caminar para la recuperación, camino, una recuperación pasiva, sería una recuperación, donde yo me siento, una recuperación activa, sería una recuperación, donde yo me estoy moviendo, caminando, y respirando, perfecto, vamos bien, tenemos tres ejercicios, comenzamos de vuelta, nuevamente, comenzamos con piernas, para este ejercicio, voy a necesitar un poco de lugar, permiso, y va a ser un ejercicio dinámico, aeróbico, bien, quiero que hagamos, rodillas al pecho, y talón a la cola, diez en total, avanzando, y retrocediendo, mano a la cintura, espalda derecha, va, 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, repito, va, 1, 2, 3, espalda derecha, vio adelante, 4, 5, respiro, y regreso, 2, 3, 4, 5, ahora, quiero que hagamos, talones a la cola, 1, 2, 3, 4, 5, y regreso, 1, 2, 3, 4, 5, y de vuelta, no falta, último, 1, 2, 3, 4, 5, y regreso, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, recuerden, espalda derecha, me dirán, pierdo mucho el equilibrio, no hay problema, lo hago, sin movimiento, me cojo de la pared, y hago las rodillas, y los talones, o me cojo, del respaldo de la silla, y trabajo, con la silla, ¿vale? siempre tenemos variantes, siempre tenemos variantes para hacer, así que no se preocupe, inhalo, exhalo, recupere bien la frecuencia cardíaca, ritmo del corazón, ritmo de respiraciones, si puedo mantener el habla, la charla, es que estoy bien, si no puedo respirar, no puedo mantener una conversación, y estoy muy agitado, me tranquilizo, y hasta que me relaje, y pueda volver a comenzar, bien, vamos con el ejercicio número 5, hicimos piernas, vamos a brazos, permiso, para este ejercicio, vamos a usar nuevamente la banda elástica, si no tengo banda elástica, uso las mancuernitas, bien, para este ejercicio necesito que, enganchen la banda elástica, ya sea, en la pata de un sillón, o en el picaporte de una, de una puerta que tengan en casa, para que, para que lo sostenga, yo en este momento lo voy a hacer, en el sillón, perfecto, bien, lavo en el sillón, va a quedar ahí, ejercicios para los brazos, y los músculos de la espalda, espalda derecha, no me dejo caer para atrás, espalda derechita, y tracciono, tracciono es, traer hacia mí, tracciono, bien, espalda derecha, ven, derechita, y, los codos vienen atrás, y los brazos cerraditos, cojo aire, uno, dos, codos perentos al cuerpo, tres, cuatro, cinco, seis, no me dejo globo, ni miro hacia abajo, siempre adelante, postura derechita, siete, ocho, nueve, cojo aire, diez, diez, aflojo, dirán, no tengo, profe, no tengo banda lástima, no importa, lo hacemos con las manguernitas, ¿cómo sería con la manguernita? con la silla, apoyo un brazo, saco culo, dejo caer el brazo con la manguernita, y llevo arriba y abajo, arriba y abajo, y luego hago con el otro, o el que quiere baja un poco, y puede hacerlo con los dos, esta es la misma variante, sin banda lástima, trabajamos los brazos, así que aflojamos, aflojo los brazos, recupero, aflojo los brazos, balanceo, recuerden que moviéndome, era una recuperación activa, si me quedo quietito, es una recuperación pasiva, bien, próximo ejercicio, de abdomen, vamos a utilizar la silla, me siento bien atrás, el culo atrás, espalda derechita del respaldo, abro las piernas, para este ejercicio, puedo, puedo también, utilizar, peso, le agrego peso al pecho, o simplemente, con los brazos cruzados, uno en cada hombro, vamos a trabajar abdominales, espalda derecha, cuando bajo, exhalo, soplo, cuando subo, inhalo, dos, tres, tres, cuatro, espalda derecha, cinco, cojo aire arriba, muestro ahora con pesita, las próximas cinco, la llevo al pecho, va, uno, me faltan cinco, dos, cojo aire, tres, cojo aire, cuatro, cojo aire, cinco, cojo aire, aflojo, aflojo, perfecto, recupero, perfecto, aflojo, el abdomen, masajeo, toquecitos, trabajamos el abdomen, ese fue el ejercicio número seis, hicimos dos de piernas, dos de brazos, dos de abdomen, de zona media, lo que nos mantiene agregidos, muy importante, nos quedan tres, uno más de cada zona, próximos tres ejercicios, los haremos en la esterilla, o colchoneta, bien, retiro, dejo las cositas, próximo ejercicio de piernas, bien, les voy a enseñar, cómo ir al suelo, de la manera indicada, no hay que tirarse, hay que hacer todo suave, despacito, para no lastimarnos, puede utilizar una silla, para asistirme, ir al suelo, o puedo simplemente, yo solo, sin asistencia, por ejemplo, para ir abajo, saco culo, flexiono el tronco, apoyo las manos, apoyo las dos rodillas, y ya estoy en el piso, en el suelo, y ahí giro, y me voy acostando, primero un hombro, y después roto, lo que nunca tengo que hacer, es quedarme sentado, y bajar de esta manera, porque contraigo mucho, el cuello trabaja mucho, y la panza trabaja mucho, y me puedo marear, hay mucha contracción, entonces, para eso, apoyo las palmas, y voy bajando despacito, otra forma es, para ir al suelo, apoyo una pierna, adelante, bajo, y apoyo la otra rodilla, y con esta pierna, me iba ayudando, lo mismo con, la silla, apoyo una mano en la silla, pierna contraria, si apoyo la mano derecha, la pierna izquierda se adelanta, y bajo, una rodilla, la otra, y voy al suelo, como les dije, me voy de costado, y me pongo boca arriba, apoyo la planta de los pies, en el suelo, relajo siempre el cuello, manos aquí en el pecho, y con las piernas flexionadas, las rodillas, flexionadas, y la planta de los pies, empieza apoyadas en el suelo, voy a coger aire, y trabajar piernas, como, cojo aire, inhalo, y despego el culo del suelo, arriba, exhalo y abajo, contraigo, dos, y relajo y apoyo, tres, y al suelo, cuatro, y al suelo, cinco, y relajo, cojo aire, seis, siete, brazos acostados del cuerpo o al pecho, ocho, nueve, y el culo bien duro, diez, perfecto, me pongo de costado, con la mano que queda arriba, la apoyo cerca de la tripa, empujo, y me siento, respiro, no puedo apoyar contra la pared, nunca me levanto del suelo, rápido, siempre respiro un poco para no marearme, próximo ejercicio, también el suelo, va a ser un ejercicio con discos y mancuarnas, vale, lo voy a mostrar, vamos a hacer, hagamos de cuenta que estoy acostado, y voy a hacer, apertura y cierre, cojo las mancuarnitas, voy al suelo, una pierna a la otra, me pongo de costado, ahí mismo, brazos arriba, y cojo aire y abro, brazos estirados, uno, dos, puedo hacerlo con discos o sin discos, tres, cuatro, abro y descanso abajo, cierro y cinco, seis, puedo hacerlo con la planta de los pies apoyadas, siete, ocho, nueve, diez, bajo las pesitas al pecho, y las dejo a un lado, trabajamos pecho, me pongo de costado, me empujo con el brazo y me reincorporo, a la derecha, nos queda el ejercicio número nueve, el último, también en colchoneta esterilla, les dije que íbamos a hacer los últimos tres en la esterilla, nos queda por hacer el último ejercicio que es de abdominales, ¿cómo sería este ejercicio? Ustedes se levantan como yo les enseñé, perfecto, este ejercicio va a ser, rodillas al pecho, y apoyo la planta de los pies, trabajamos la tripa, ahora el abdomen, me pongo de costado, manos, en el músculo del glúteo, ahí, como si fuese un poquito por debajo, como que si me sentara un poco en las manos, piernas flexionadas, rodillas flexionadas, planta de los pies, apoyadas, y allí mismo hago, inhalo, rodillas al pecho, exhalo, abajo, trabaja el abdomen, dos, tres, cuatro, cinco, cada uno a su ritmo, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, me pongo de costado, me siento, puedo sentarme con las piernas extendidas, con las piernas cruzadas, si estoy cerca de la pared, tengo un respaldo, perfecto, respiro, la pared, me asiste, para no quedarme jorobado, a la derechita, terminamos los nueve ejercicios, recuerden que el que quiere, puede hacer una vuelta más, a todo el circuito de los nueve ejercicios, puede hacer de vuelta, comenzar después de un descanso de dos a tres minutos, comienzan el uno, el dos, el tres, nuevamente, el que está bien, empieza a relajar, empiezo a relajar, relajo hombros, cuello de lado a lado, suave, inhalo, exhalo, migo hacia un lado, migo hacia el otro, abajo, adelante, cae una oreja, hacia un lado, hacia un hombro, hacia el otro, flexiona un poco las piernas, relajo el cuello, y dejo caer el cuerpo hacia adelante, si puedo me agarro de los pies, si no, de donde yo pueda, relajo la espalda, arriba, estiro, recuerden, si trabajé en colchoneta o esterilla, no levantarme abruptamente, aquí ya hemos relajado un poco, así que me pongo de costado, apoyo las rodillas, apoyo la pierna derecha, mano derecha, y empujo, y me pongo de pie chicos y chicas, relajo, un poco las caderas, piernas, que trabajamos muy bien, las bandas elásticas, el que quiere y no la tiene, la puede comprar, no es algo muy caro, es algo barato, en cualquier lado las pueden conseguir, son muy económicas, y las recomiendo mucho, quizás, si no pueden, recuerden con las pesitas, bien, estiro, brazos, inhalo, exhalo, una vez que relajo, vasito de agua, me hidrato, y estamos, muchas gracias, espero que tengan un buen día, y será hasta la próxima, hasta la próxima clase, hasta luego.